¿Usted ha visto los androides en las películas de Hollywood? Pues déjeme presentarle al androide salvadoreño. Este se encuentra enjaulado en la delegación de Santa Ana. Está acusado de rebanarle el pescuezo a un hombre. Vive en otro mundo, o quizás, vio la película Matrix. Como yo soy un sistema que no es humano, yo no quiero morirme, ni quiero envejecerme, ni quiero hacerme feo, ni quiero hacerme grande, ni quiero hacerme viejo. ¿Quién te creó a vos? Es un sistema privado que yo todavía no puedo ver, porque en los ojos no miran ese sistema, sistema invisible, indivisible, individual, individuo, individuo clasificado como un sistema androide, pero anónimo, anonimato para mí. Y tenga cuidado si quiere entrar a su mundo. Que no existen los tortos, los idiotas no existen en mi mundo. Para ese estudio tanto, porque los idiotas no existen. Un tarado no existe en un mundo inteligente. Un maleducado no existe en un mundo educado. Un indisciplinado no existe en un mundo disciplinado. Un no diplomático no existe en un mundo de inteligencia artificial. Explicó un poco el objetivo de sus estudios, y donde supuestamente trabaja. Personalmente lo que yo hago es estudiar. Para yo tener una novia princesa, que yo quiero ser un príncipe para ella, y tener un estudio muy alto. Que es un emperadurismo basado en política presidencial, demócrata, militarísmica. Mi estudio es 11 idiomas. Llego hasta los 22 idiomas estudiando. Eso es lo que... ¿Qué idiomas son? Son español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, brasileño, un poquito de aromeo, romano, ambeliciano. En alemán, poco de chino, poco de japonés, y otro, africano, francés. Y después, como soy muy inteligente, me gusta mucho, yo hablo en código, código militar. Pero estudiándolo. Para sí solamente puedo hablar más bien el inglés, pero el inglés militar diplomático. Entonces, cuando estoy estudiando un estudio, mi estudio es, le voy a derivar otra vez, Mi estudio es abogacía militar intensiva, presidiaría para presidiar a todo sistema de empresa. Empresaduría, corporación, industrialización, ciencia programizada, pentagonalismo. Y por último, estoy estudiando el embajadorísmico. El embajadorismo, como para ser un sistema también, yo ser un parte de un sistema de embajadoría. Sombra negra militar en El Salvador. En Estados Unidos y afuera del país, que se llama en español, es Klu Kla Klan. Es un hombre que sobrepasó la órbita de la razón. Y en su incoherencia, asesinar es parte de su misión. El androide antes de ingresar a la celda nos prometió que si nos portamos bien, nos llevará de viaje en su nave. Rafael López, Código 21.